Especta, manos en sanguíres dules, seco dulces, sures Uh, 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 venimos de ricos que es el alma que ve Minos colegas, manos en sanguíres dules, seco dulces, sures Ma seisan teides kuules, selja tartan kuules En sanguíres dules, seco dulces, sures Minos colegas, manos en sanguíres dules, seco dulces, sures Minos colegas, manos en sanguíres dules, seco dulces, sures ¡Gracias! 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 ¡Gracias!